Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para LIMI-CAYAO-ATU, señora Gerenta General de la Línea 2, distinguidas autoridades y funcionarios, señores de la prensa, señoras y señores. Para mí, como ciudadana que ya hace tantos años vive en esta capital, es emocionante poner la tarjetita en el vagón y avanzar lo que hace cuatro meses habíamos dicho. Estoy tan emocionada hoy día porque todos seremos parte de esta historia tan importante para LIMI-CAYA, para el Perú, porque creo que los peruanos tenemos que aspirar a que nuestra capital, pero sobre todo nuestro país, se asemeje a otros países desarrollados. Tenemos las capacidades, tenemos los recursos, lo que siempre ha faltado, creo que es decisión política y honradez para hacer las cosas en la línea de tiempo que corresponda hacer. Este primer tramo del tren subterráneo permitirá, como ya lo dijo el video, llegar en estos cinco kilómetros, que antes significaba media hora o un poco más, siete minutos. Y el resto de tiempo, ya hemos visto también, puede ser dedicado a nuestros hijos, a nuestra familia, o a otros quehaceres que ayuden en el desarrollo personal. Este avance de trabajo de este tren subterráneo estaba destrabado, mejor dicho, estaba trabado hace 11 años. Por eso digo, cuando hay decisión política, y aquí yo quiero recordar a nuestra querida Paola Lazarte, ministro, si me lo permite, ella tuvo que tomar decisiones firmes, como por ejemplo, poner a un nuevo jefe frente a la ATU, que con esa firmeza y esa valentía firmara los documentos para hacer realidad este proyecto. Porque los peruanos y las peruanas no podemos ser traba para el desarrollo de nuestro país, claro, dentro del marco legal, dentro del concepto y total lucha frontal contra la corrupción. Necesitamos funcionarios valientes, eficientes, honestos y honrados, que quieran y busquen también ser parte de esta historia y buscar el desarrollo de nuestro país. Este primer tramo de cinco kilómetros de la línea 2 unirá cinco estaciones que están ubicadas en los distritos de ATE y Santa Anita. Y seguiremos avanzando porque esto llega hasta el Callao. Y es muy importante cuidar la línea de tiempo. Si decimos, como hace cuatro meses, en diciembre empieza la marcha blanca de este primer tramo, estamos acá, cumpliendo esa promesa, porque hoy día y tres meses en adelante, nuestras hermanas y hermanos de la capital que hacen esta ruta a Santa Anita y ATE, podrán disfrutar gratuitamente en esta marcha blanca de este primer tramo. Y seguidamente seguiremos avanzando hasta concluir el trabajo y llegar al Callao. Y como dijo el ministro, seguiremos avanzando en más metros. Y a manera de broma, permítanme ustedes, a alguien le preguntaron, oye, y tú si estuvieras en el último minuto de tu vida, ¿qué pedirías? ¿Cuál sería tu última voluntad? Y él dice, bueno, que créeme en mis restos y que mis restos lo echen en la Javier Prado, porque es ahí donde he pasado el mayor tiempo de mi vida. Así que tenemos que evitar que eso suceda para que los hermanos y hermanas, los ciudadanos, los ciudadanos, los que salimos a trabajar diariamente, podamos llegar en el tiempo necesario a nuestro trabajo y no llegar al trabajo cansados, luego de dos horas de viaje, respirando ese smog, hasta con dolor de cabeza, hasta con fiebre, se llega muchas veces al trabajo. Y tenemos que ser productivos en el trabajo, porque también algún economista muy importante, el Tomayo dijo que las primeras cuatro horas de trabajo son las más productivas y eso es lo que tenemos que hacer, para que todos podamos producir de manera eficiente y en el trabajo tengamos buenos resultados. Yo no quiero cansarlos más, estoy emocionada en que me den la tarjeta, ya lo dijo la representante de la empresa, y arrancar estos siete minutos, voy a tomar el tiempo para que lleguemos a estas cinco estaciones en el tiempo que hemos dicho. Solamente decir que este gobierno es de hechos y no de palabras. Misión cumplida, hoy arrancamos. Muchas gracias, buen día. Se hará entrega de la tarjeta integrada de transporte urbano a la señora Presidenta de la República. Momentos previos. Gracias. Presidenta, ¿cómo está, buen día? ¿Cómo está, buen día? ¿Qué es lo que está pasando? Presidenta, nos autoriza por iniciar la marcha en el metro de Lima, línea 2. Adelante. Muchas gracias. Puesto central, Presidenta, autoriza por iniciar la marcha en el metro de Lima, línea 2. Cambio. Correcto. Se inicia el movimiento contra 28. No, bien, pero... No, bien, pero... No, bien... ...y el plan que va al revivinamiento de estos son los dos, entonces tenemos que... ...y el giro de janeiro, ¿sí? ...y el giro de janeiro... ...correcto, retorno al 326, ya me va a pasar el inicio de la vía de la vía más que no tenía... ...primero... ...hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿estás bien? ...bien... 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 ... ... Gracias.